¡Suscríbete al canal! 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 Sí que hace pupita eso, ¿no? La hostia Oh, qué putada No me jodas Vale Me quedan 44 Ok Vale Mira, por aquí hay más Vale, me quedan 38 Ahora mismo Vale Vale, por aquí veo más Vale 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 Me quedan Uh, qué rico Hamburguesa de queso Vale 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 Me quedan 14 tiburones 13 ¿Por aquí no hay más o qué? Algunos tiburones de arena en la meseta ¿Os podéis ocupar de ellos? Pero por aquí ya me los he cargado, ¿no? Sí Yes Eh, escucha ¿Estoy escuchando algo? ¿Puede ser? ¿O es allá arriba? No, creo que es allá arriba A ver Míralo, ahí está Perfecto Perfecto Vale Vale Ahora se supone que sí, ¿no? Que ya puede ir a la nave este hombre Ha sido flipante Gracias por la ayuda De nada, hombre Oh, cojonudo Para Ratchet y Clank Los tipos más guays Con los que he estado En un planeta alienígena hostil Mola ¿Podrás llegar a casa Por tu cuenta? Estaré bien Aunque no creo que pueda competir En la prueba De Ciudad Blackwater Qué faena, tío Agradecemos mucho Vuestra ayuda ¿Y a dónde vais ahora? A un hospital, creo Tengo que mirarme esta pierna ¿Un hospital? Es que Vamos Ya será menos ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer ¿Tus patrocinadores? Eh Empiezo a sospechar Que te importa un bledo Vamos Muy bien ¿Y tú, amiguito? Eh, Ratchet Exacto ¿Quieres ser una estrella de la tabla? Está todo en este infobot Solo diles Que te envía Don Wonderstar Aquí estamos otra vez Competición anual De tablas flotantes Vale Cumplimos todos los objetivos disponibles Vale Hemos salvado a un famoso Me encantaría ver esa competición Deberíamos regresar a la nave Oh, tomar por culo Vale No te preocupes Se me está secando hasta la planta de plástico Pues hombre Pues ya son horas Yo no digo nada Y lo digo todo Pero sí Creo que es preocupante Si se te seca hasta la planta de plástico Eso significa Que tienes que Absorber lo que viene siendo la humedad Vale Vale Entrar en la nave Ok Y ahora se supone Que tenemos que ir a otro planeta ¿No? ¿Qué rumbo tomamos? Creo que el planeta Rilgar Sería una buena elección Rilgar Vale Pues venga Vamos a Rilgar Pero O sea Solamente tengo estos planetas Luego ya El olor a Choto es fuerte en mí Escúchame Míralo por el lado Bueno Si coges el transporte público A estas horas La gente no se te arrima Y vas solo Claro Todo tiene sus ventajas Hombre Puedes también crear Un nuevo perfume ¿No? Olor a Choto Yo creo que Le harías competencia A más de uno ¿Eh? Que no se ducha por las mañanas Sí, sí No lo hace de por sí Tengo una cara Que no se puede ver En el flejo de los charcos Vaya tela Vaya tela Vaya tela Te digo yo Ay, Dios mío Convalidarán Tantas tonterías En serio Por dinero real En fin Sin comentarios Eh, vale A ver Vale ¿Qué? Diciendo cosas Sin sentido Pero bueno Yo no voy a decir nada Cada loco Con su Con su locura Vale Ok Vale Visto Pues yo creo que aquí A ver ¿Puedo Hacer algo más? No, porque no tengo puntos Vale Perfecto Vale A ver Por aquí Se supone que no podemos ir Tenemos que ir por aquí ¿No? Todo lo que A ver No Esto no hace nada ¿Vale? Vale Uy Casi Vale Y ahora ¿Dónde está el otro punto De control? Ah, aquí estás Hostia Sí que hay mierda Aquí, ¿no? Oh my god Registra las alcantarillas Ah Vale 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 Y aquí con esto Bajo el agua A tomar por culo Los ¿Pero esto qué son? Son Son unos peces Un poco Asquerosos, ¿no? Y feos Vale Y aquí tenemos que poner el agua Vale Pero ¿Y este pez? Tan Hostias Hostias Que me ha quitado Toda la vida De golpe El cabro nazi Este ¿Me lo estás diciendo En serio? ¿Qué de bicho es esto? Oh my god Chaval ¿Pero a este bicho No le hago nada ¿O qué? What the fuck Pero que me quita Toda la vida ¿Pero qué coño Me estás contando Tío? Nada Le quitaré el agua Y me lo cargaré Porque si no O sea Me es imposible ¿Dónde estás? ¿Ahora qué? ¿Piraña? Le voy a llamar La pirañita Porque Tiene pinta De que parece Que es una piraña Eso Qué cabro nazi Macho Me ha quitado Toda la vida De golpe El bicho Es asqueroso Es muy feo Encima es muy feo Ese bicho Tiene cara De pocos amigos Te lo digo yo Vale A ver Por aquí Vale Por aquí Hay otra pirañita Perfect ¿Ahora qué? Ahora no es nada Ahora no eres nadie Tío Ahora no me puedes Hacer pupita Vale Ya está ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? Por ahí es donde He venido Pero esto No lo puedo romper ¿No? No ¿Y cómo subo Hasta allá arriba? This is the question A ver Piensa un momento Espera un momento Se supone Se supone Se supone O quiero entender Que esto a lo mejor Me lo puedo cargar ¿No? Con bomba 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 ¿No? ¿En serio? Ah vale Vale Ya sé cómo 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 Vale Lleno esto de agua Perfecto Me tiro Buceo Voy al otro lado Y se supone Que el agua Ya está ¿Ves? Ahí estamos Si es bueno Pensar y todo Hola Bicho feo Y malo Adiós No Bien La fiesta De los fuegos Artificiales Yuhu Oh Qué rico Un líquido verde Pegajoso Y que tiene que oler Muy bien Ostias Bombas activadas Uff Deberíamos correr Sí Creo que sería muy buena opción Me mola la idea Me mola muchísimo La idea No, no Si yo no estoy parando Chato Vale Venga A ver si aguanta Con un poquito de suerte Antes de que lleguemos Uff 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 Qué putada Más gorda Ah O sea Que a estos bichos Les da grima el agua Eh Vamos Ratchet Tío Mírale Parece retrasado El rachet Oh oh El agua Oh 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 Esto duele Ey Qué mala gente Chaval Pero qué les pasa Están atacadísimos Estos bichos Vamos 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 Por tu tatis Por tu tatis Vamos Sube 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 Pero si es que ya no puedo ir más deprisa Pero vamos hombre Vamos Vamos Ratchet Por tu padre Por tu tatis Y por quien te dé la gana Venga Uf 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 Y tan por los pelos Hostias eh El tiempo ha sido ahí justísimo Oh my god Oh my god Pero cuáles Qué ojos Los de la cara O los de culo Tienes holotarjetas Del taún Qué es un taún Solo la super arma más poderosa De la galaxia Jefe Significa Te hago uno nuevo Mira Los tipos de gadgetrón Sabían que era demasiado peligroso Dejar el plano entero En un mismo sitio De modo que Lo dividieron En holotarjetas A mis socios A mí nos encantaría Conseguir las solotarjetas Y con ello El plano completo Y deja que adivines Si te damos todas las solotarjetas Nos construirás el arma Eso es correcto Mi azanoso amigo Toma Un ganzuotrón Te facilitará La obtención De la citada Mercancía Oh Pues cojonudo Oye Pues ni tan mal ¿No? El armita Que nos acaban de dar Tiene buena pinta Oye Gracias tío Eres muy majo No te preocupes ¿Eso qué es? Qué raro No sé qué es eso ¿Esto me lo puedo cargar? No Yo que me quiero cargar Tu chiringuito Y no me deja Tengo ansia viva Por cargarme Todo lo que pille Y más Pues cojonudo Todo chato ¿Esto qué es? Ah Vale 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 Ok Vale 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 Entiendo O sea Que tiene que ser Con las crucetas Vale ¿Esto no lo puedo abrir? No Vale Tenemos otra tarjetina Perfect E Oh oh Vale Y aquí no puedo pasar ¿No? Parque de tablas flotantes No Me parece que tendré que dar todo el garbeo Vale Pues nada ¿Visto? ¿Esto qué es? ¿Qué tengo que hacer con esto? No No puedo hacer nada Coño Un taxi ¿En serio? ¡Ja! ¡Cómo mola! ¡Qué chulo! Hostia Qué guapo ¿No? Es como ¿Qué opinas tú, socio? ¿Te apetece participar? ¡No! Pero qué ¡Hostias! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ja, ja, ja! Es que Te digo yo Que si lo hago aposta No me sale Que los uberespaciales Son caros ¡Hostias! Pues si un uber normal Te cuesta ya su dinerito Imagínate uno espacial ¿Eh? Flipalo O sea Menos de 200 euros No te costaría el viaje ¿Eh? Ya Si es que Me han quitado Hasta la sangre de mis venas Esta mala gente ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora no hay taxi o qué? ¡Taxi! Pues va a ser que no Tenemos lo que viene siendo Un pequeño problema Ah, no, no, no Vale, vale, vale ¡Taxi! ¿Para dónde va? ¡Yo! Pues para centro Mismamente Vale, a ver si con un poco de suerte No me dedico a navegar ¿Sabes? Vale, aquí se supone Que voy al otro lado Vale, ok Vale, 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 vale A ver ¿Esto se puede pisar? Sí, vale Porque es que esto ya voy con miedito ¿Sabes? De todos modos Hostias, eh Ahora que lo pienso Imaginaros vivir en una ciudad así Una ciudad cosmopolita ¿Vale? En el que abundan las naves espaciales Que son vinículos a motor Lo que podrían ser unos coches No sé A mí me parecería un poco triste, ¿no? Sin naturaleza O casi No sé A mí me daría pena vivir así A mí que me gusta más la naturaleza Más que lo que es la propia ciudad Vale ¿Dónde tengo que ir? A esa zona de allí Vale, ok No sé A mí tanta ciudad Y tanta historia de... No sé Perdonad Ahí Para vosotros, jugadores No sé A mí no me gustaría vivir tanto En una ciudad así Tan... Con tantos vehículos y tal Que no... No sé Me parece un poco triste, la verdad Vale Aquí no se puede hacer nada No Vale Eh Por aquí no hay nada más No Oye, y el clan Este Está todo el rato en la chepa Y no hace nada O sea, quiero decir No... Hombre, Javi ¿Qué pasa? Muy buenas Javi 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 Te tengo que contar una cosa ¿Vale? Eh... Sin comentarios O sea Es que sin comentarios La foto que me has pasado O sea, es... Es sin comentarios O sea, ahora puedo sacar Una deducción De lo que he estado viendo Y es que Al final Los que peor se conservan Son ellos Macho Sí, sí La he visto Le he metido el zoom En la foto y tal Y ya he sacado Ya he sacado la conclusión Que los que mejor Nos hemos conservado A lo largo de la historia De amistades Somos nosotros, eh O sea, sinceramente Madre mía Madre mía, chaval Yo he flipado en colores Con la foto O sea, eh... Sin comentarios Hostia, sí, sí O sea, yo he flipado Con la foto O sea, eh... Como la gente Está tan mal cuidada O sea, sinceramente Porque una cosa A ver, yo entiendo Que según vas Cumpliendo años Evidentemente Pues bueno Los cuerpos Lógicamente Van cambiando Eso No hay tutía O sea, no hay más remedio Pero Una cosa es que tú Por ejemplo Engordes Porque evidentemente Pues los cuerpos Van cambiando Evidentemente No te mueves Igual que cuando eres Mucho más joven y tal Pero estamos hablando De personas Que tienen 42 años O 41 O 40 Como poco O sea Porque es que yo Soy la más pequeña Del grupo Bueno Era la más pequeña Del grupo No Azara es Más mayor que yo Perdona Que te diga Azara era más mayor Que yo De dos años Azara Me sacaba dos años Te lo digo Eh... Javi 39 Yo tengo 37 Vale Gracias por echarme Menos edad De la que tengo Pero Pero vamos Que Que muy heavy O sea Yo he flipado Con la foto La que La que Ya, ya lo sé Hombre Ya lo sé Si no sé Que lo haces Por mi bien Pero escúchame La hermana Sigue siendo igual Eh La hermana La hermana No ha cambiado O sea Yo por lo que he visto La foto y tal De cuando yo La conocía De cuando era jovencita Y tal Eh... O sea Flipante Imagina mi cara Verla Hostia Javi es que No te puedo imaginar En serio No te puedo imaginar En ese mejunje En serio No es que no Es que Intento imaginarlo Y me es imposible O sea Tal cual Es que me parece Tan heavy Es que me parece Tan heavy O sea Sinceramente Me parece De chiste O sea En plan de como ¿Dónde está la cámara Esta de cachondeo Sabes De broma Mierda Pues encima Como si nada Ya bueno Me imagino Pero muy heavy O sea Te lo juro Que es que Es que Digo Hostias Y Juanito Está enorme También Madre mía Chaval Oh my god Juanito Está también Hermosote En la foto Yo no sé Si es porque Ahora es la buena vida De no estar con la otra O que Si si O sea Si 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 Ha flipado Cuando ha visto la foto Mi madre ha flipado Ha dicho En serio Digo Y tan en serio O sea Juan está fondón Y calvete No no Está hermoso O sea Juan está Que parece que se ha comido Al Juan Cuando era joven O sea Yo Flipo Javi O sea flipo Te lo juro Y la hermana ¿Cuántos años tiene? Porque sé que la hermana Era muy jovencita No No es así El que no es así Javi No te entiendo Hostia Que tenga la hermana 25 26 Por ahí Más o menos Aprox Yo creo que sí Que la hermana Tendrá ahora mismo 25 26 años Una cosa así Aprox Hostia Pero ya está casada Y con una niña Y todo O sea Yo flipo Macho Yo creo que A mí se me está pasando La ro Pero muy radicalmente A mí se me va a pasar La roya Para todo Este no tiene buena pinta Oh 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 Mierda Tengo un grave problema Muy gordo Vale Uf Perfecto Pues Javi Tío Yo he flipado Te lo juro Tal cual He flipado Pero muchísimo O sea En serio Al final te das cuenta De que Que madre mía O sea Es que yo Es que te juro Que he visto la foto Y yo no sabía Ya decía No puede ser O sea Esto es de cuña O sea Lo estaba analizando Y era como Es que esto es subliminal Esto es peor Que una película De estas Malas De estas Que no las puedes ni ver La típica película esta De Antena 3 Después de comer Pues peor que eso Tal cual Madre mía Oh my god Javi Oh my god Oh my god Flipante Pero bueno En fin Cosas que pasan Ya sabes Pero es que también Es sentirte ahí Incomodísimo Sabes O sea En plan de Juntarte con personas Que a las cuales No tal Pero bueno Ya Es que Es que es eso Es que Tío Es que al final Dices Sabes Porque una cosa Es que dice Bueno vale Pues yo que sé Imagínate que hubiera estado José Pues bueno Pues oye Pues te pones a charla con él Y bueno Por dentro lo que cabe Pues aguantas y listo Pero encima Que está la otra Sabes Es un cumpleaños De las tentaciones Sí, sí, sí Total O sea Eso es mejor Que irte a un parque de atracciones Te lo digo Es diversión absoluta O sea Es Ya te digo Diversión a tope Diversión a tope O sea Yo no sé Yo no sé Cómo te quejas Si eso tiene que ser Súper divertidísimo Vamos Ahí está rodeada Ahí de la De lo mejor De las mejores ganaderías Como digo yo Madre mía De verdad Oh my god Ahora es cuando Piensas fríamente Y dices Dios mío Qué peso de encima Me quité Ahí es cuando ya Analizas la situación Y dices Pues ya como que Anda y eso Habéis estado en el soto ¿Qué haces esta Con María? ¿Qué haces esta Con María Y con el niño ¿Qué? Y les he preguntado Sobre el tema Si la tropa ¿Qué has estado Con Juanito Y con estos ¿O qué? ¿También has estado Con el torcebotas? Ah vale Vale O sea que hoy Os tocaba comida Todos juntos ¿No? Qué bonito Qué chachi ¿Y cómo es que Habéis ido ahí Al parque del soto? ¿Os mola ese Ese parque ¿O qué? Espérate Algo estoy Se me está escapando Y les he preguntado Sobre el tema Sobre el tema Y no te imaginas Respuesta Por favor Por favor Javi Ilumíname Ilumíname Sobre esa respuesta Eso no me lo quiero perder Yo por nada del mundo ¿Cuál es la respuesta? A ver Por aquí Yo creo que no tengo que ir ¿No? No Por aquí Entonces por aquí abajo Me imagino que Se llevan todos Genial ¿No? Y súper bien ¿No? Se quieren Se dan cariño Por las noches Todos ¿No? Entre ellos Se susurran Cosas bonitas Al oído Qué bonito Lo que hace el amor ¿Eh? Les he dicho Literalmente Que si a ella No le habían dicho Tampoco que Yo iba a ir ¿Y? ¿Y qué te han dicho? Ah Menos mal Que me abren por partes Que si no O si lo sabían Y no te han querido Decir nada Que también cabe Esa posibilidad Joder Qué pesadito Porque también Puede caber Esa posibilidad Javi ¿Sabes? Que te digan Que no Y luego Si lo sabían ¿Sabes? Porque también Te pueden hacer Esa putadita ¿Sabes? En plan De vamos a ver Me podíais haber Dicho algo ¿No? O sea Es que Me resulta un poco Raro Que no Que a ninguna De las ambas partes Hayan dicho nada ¿Sabes? No sé Desde mi punto de vista Y me han dicho Que ella Les ha llamado A última hora Y les ha preguntado Si podía ir En serio Déjame adivinar Javi Habrá dicho Ay No sé No sé Lo que tú quieras ¿No? Y le han dicho Aunque Aunque hubiera Estado La otra Por quedar bien Claro Ya A ver Por una parte Te entiendo Porque sé que Por una parte Yo sé que tú No quieres quedar Mal ante ellos Pero claro Tener que estar Viéndole el careto A la Susodicha Pues como que No mola Mucho ¿No? Vale Vale Ahí estamos Ah no No te preocupes Javi No Si no hace falta Que explique nada Oye ya ves tú Es una conversación Que estamos manteniendo Pero que te quiero decir Que Que te quiero decir Que es flipante O sea No Simplemente Pues que Es un Es que No sé O sea Vamos a ver Yo hay una cosa Que no entiendo O sea Tú por ejemplo A ti te invitan A un cumpleaños ¿Vale? Y tú ese cumpleaños Lógicamente Hacedes Porque bueno Pues van tus amigos ¿No? Vale Hasta ahí Todo correcto Y es entendible Pero por ejemplo Cuando a una persona La están invitando Y están invitando A otra persona Que la cual No la quieres ver O no quieres Encontrarte con ella Porque evidentemente Es tu ex Y la cosa no acabó bien Pues hombre No es muy agradable ¿No? Desde Creo que Desde mi punto de vista Que cada uno Pues oye Actúe y piense En su determinado Conocimiento ¿No? Pero yo personalmente Yo por ejemplo Yo no estaría a gusto O sea Quiero decir Porque se supone que Cuentas con Estar con la gente En plan Buen rollo ¿Sabes? Sin estar a disgusto O no poner malas caras Porque Tú no pones malas caras Pero sí estás incómodo Al fin y al cabo Porque Es como que con esa persona Tú no tienes nada que ver ¿Sabes? O sea El momento ya pasó Cuando estuviste con ella Y tal Y fuera Y listo ¿Sabes? Entonces Al final Dices Eh ¿Agradable no? Pero de todo esto Hace ya más de 15 años Sí, hombre A ver Lógicamente Ya ha pasado Su correspondiente tiempo Cuando terminaste Con ella y tal Pero Al final Es como que Como que eso no quita De que Bueno Pues que en el fondo No te apetece Encontrarte con ella Porque Bueno Pues en su momento Era una relación Que no acabó En su buen puerto Y listo Que a ella le sentó mal O que ya Su reacción fue Que no le resultaba agradable Bueno Pues puede ser Pero Tú tampoco estabas Totalmente al 100% A gusto con ella Entonces al final Bueno pues Es como todo ¿No? Pero vamos Yo te digo una cosa Yo sinceramente Yo si hubiera estado En tu posición Yo hubiera hablado con ellos Y si les hubiese dicho Oye vamos a ver O sea Porque me hacéis Tener que tener presente A una persona La cual Yo no quiero tener Contacto con ella O no quiero verla ¿No? En ese caso Pero bueno Yo Javi Yo respeto La opinión de cada persona Y oye pues Yo entiendo que eso fue Hace 15 años Cuando se terminó Y bueno pues A otra cosa mariposa ¿No? Pero eso no quita De que estás incómodo ¿No? Porque al final El buen rollo Que puede generar La reunión con los amigos Pues se convierte En incomodidad Y a mi me pasaría O sea yo por ejemplo Yo estoy en un cumpleaños Y si yo con mi ex No he acabado bien Pues a mi no me apetecería Verle la cara Evidentemente O que estuviera ahí En el cumpleaños ¿No? Porque al final es como Este que pinta aquí ¿Sabes? Pero bueno Ese cumpleaños de él Y yo no 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 A ver está claro O sea Él decide quién Quién quiere Y quién no quiere Que vaya A la celebración Evidentemente Pero que en el fondo No te mola O sea no estás Tan a gusto Al 100% Como hubieras estado Sin que hubiera estado ella ¿No? Solo que yo he madurado Y estoy por encima de todo eso Si no Si al final es Pues eso Esa es la mejor decisión O sea Ser maduro Y decir Pues mira Me la sopla Sinceramente Porque decir Bueno pues esta persona Está aquí Ha hecho acto de presencia Al igual que yo Pues ya está Ella sabrá En su conciencia estará Si está a gusto No está a gusto Si le mola o no le mola ¿Sabes? Al final Es como todo Pues eso Y ellos que te dijeron Respecto al tema De lo de Que ya apareció Y tal Porque en un principio Que iba a ir José solo ¿No? Al cumpleaños Sin que estuviera la otra ¿No? No ¿No qué? Ah que venían los dos Ah que iban a ir los dos Vale 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 Entusiasmo Me gusta Muy bien Ve dentro La primera carrera Empieza en unos minutos Copa de bronce Es que no me apetece Hacer una carrera Ahora eh No tengo muchas ganas Pero vamos Ya te digo yo Que Javi Que al final Es que sabes lo que pasa Que sabemos como es ella Y ella Y ella es como Si si Y luego no Y luego si si Y luego quizás Y luego tal vez Y no sé No lo tengo muy claro Magic Muy buenas Que tal Y ahí se comportaron todos Como si no pasara nada Como si todo es normal Hombre A ver Al final Tienes que tener ese Esa templanza O sea quiero decir Más que nada Porque estás En un cumpleaños De un amigo Y evidentemente Pues bueno Tienes que estar Lo más Normal posible Dentro de las posibilidades O dentro del Momento incómodo Pero bueno Al final También eso es de adultos ¿No? Y ella no montó Una escena de las suyas En plan de Ay vámonos Vámonos O cosas así En su línea Quiero decirte Madre mía Que salseo Te estamos teniendo Ahora mismo Yo realmente tenía Más la relación de María Ante ello Y María estaría flipando ¿No? O estaba en plan Mosca Quiero decirte Porque claro Sabiendo que estaba Ahí tu ex También a lo mejor Ella se sentiría Un poco Incómoda ¿No? A tomar por culo Yo en serio Esperaba que llamara A la hermana Como antoño Para que Hostia Si si Me acuerdo Me acuerdo Hostia Me acuerdo Cuando estábamos A lo mejor En algún garito Tomando algo O estábamos ahí Pues yo que sé Pasándolo bien Que es lo normal Cuando sales con los amigos Y las amigas Y que la otra Montará sus escenitas En plan Ay ya me he cabreado Ala Ya nos ha junto Voy a llamar a mi hermana Y que me venga a recoger Bueno Más que hermana Yo la llamaría Descargadora de camiones De hecho La pueden convalidar El título Perfectamente En reventar Suspensión ¿No? Madre mía Vaya tela No pero ya en serio Que A ver Yo por una parte Javi Yo te he dado mi opinión ¿Vale? Y mi opinión es Tú estás en el cumpleaños De un amigo Te lo estás pasando bien Evidentemente Estás rodeado de Bueno pues De la gente Con la que Te llevas bien Evidentemente Pero claro El inconveniente Era la otra Pero bueno Si fue todo Muy educadamente Y profesional En el sentido De madurez y tal Y ya está ¿Sabes? Pues ya está Era el troll de los elfos Total eh Hostias Madre mía Chaval Sin comentarios Javi tío Sin comentarios Además es que Era Era tan especial Seguirá siendo especial Claro me imagino Pero Es el antes De una operación De De K Como de K ¿Qué es eso de K? No sé Javi tío Pero al final Ah de Kara No sé Yo solamente Te digo una cosa Y ole tú Tu forma de actuar Y tu comportamiento Y tu templanza Ante esa situación Ole tú Y te lo digo sinceramente O sea yo a lo mejor Yo me hubiese largado O sea hubiese cogido Y Educadamente Hubiese dicho Bueno señores Me voy a marchar Porque bueno Pues Estoy incómoda ¿Sabes? Yo quizás Si yo me hubiese ido Pero bueno Pero bueno oye Cada uno Actúa en base A lo que cree conveniente Evidentemente Esperamos Esperamos Has hecho muy bien Javi tío O sea No te voy a decir Lo contrario Porque has actuado Bien O sea Has actuado Como un adulto Y lo importante Es eso Que no te afecta A nivel Personal Quizás a ella A lo mejor Puede ser Que La haya podido Afectar O no Depende Pero bueno Tú tienes la conciencia Tranquila ¿No? Que lo importante Pues ya está Pues menos mal Que no me ha dado Por ir al parque del soto Que si me da por ir Con el perrete Allí al parque del soto Y os encuentro allí Todos juntos Hostias Opcional Paso No me apetece O sea No me apetece Hacer las opcionales Es que no me apetece Ponerme ahora Hacer carreras Sinceramente Para que la afectara Tendría que tener Primera personalidad Hostia Pues ahí le has dado Ahí Ahí te doy toda la razón Del mundo Si es verdad Para que Sí, sí Ahí te doy toda la razón Del mundo Porque para que Afecte Sí Ahí me has contestado Muy bien Ahí me quito el sombrero Javi Atacan a los rangers En el salón de héroes Y se acerca rápidamente Un transporte blarquiano Preparaos para los refuerzos De bots de guerra Los civiles Deben evacuar la zona Oye, por cierto Activando sistemas de armas Armas listas Ya puedes atacar Hostia Que rayadas Los controles Chaval Una nave No identificada Está prestando ayuda Un transporte menos Sí Seas quien seas Esto que La guerra de las galaxias O como va esto O sea Os puedo asegurar Que los controles Son Toscos No Lo siguiente De toscos Madre mía Qué mierda De controlar esto Me estoy rayando Muy mucho Madre mía Que creo que no sabía Tampoco que era padre ¿El qué? ¿Quién es padre? Espera Ahora te leo Javi Qué peque Qué peque No sé a quién Te está refiriendo Peque de quién ¿Quién es Peque? El niño Al nuestro Bueno Nave de guerra De los bots Es de una aleación De raritanio Si pudiéramos lanzar Un bot de guerra A la nave A suficiente velocidad Perforaría el casco Impresionante ¿Y cómo hacemos eso? Tu arsenal Contiene un magpotenciador Estoy reescribiendo El software Para aislar El blindaje De los bots De guerra Ya está Ahora podrás Coger bots Con el magpotenciador Vale Vamos a intentarlo Vale Magpotenciador Activado Habrá bots De guerra En los alrededores Ahora podrás Cogerlos Y llevarlos Hacia la nave Vale Pues visto A ver ¡Eh! ¡Holo! ¡Qué hostia! Me acabo de pegar Activa el magpotenciador Hay energía Para coger Más bots De guerra Joder ¡Qué rayada Es esto, macho! Vale Podemos coger Alguno más Hagamos otra pasada Prepárate Y ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer Con estos bichos? ¿Dispararle Al este O qué? Sí, ¿no? ¿En serio? ¿Y lo disparo Con bots? ¿En serio? ¿Y no mejor Con la ametralladora? Pues vaya Chustería Es esto, ¿no? Oh my god Vale, Javi Que te aproveche La cenita Muchas gracias Por haberte Pasado por aquí Yo seguiré Todavía consternada Por la foto De antes ¿Qué raro? ¿Problemas? No me lo creo ¿Aquí? ¿Problemas? No Pido perdón Por la chapa Anda, anda Javi No pidas disculpas Por eso Hemos tenido Una conversación Pues ya está Olvídate De pedir disculpas No es una chapa Es una conversación Normal y corriente ¡Ara! Ay Dios mío ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Anda, venga Que te aproveche La cenita Y descansa Que es lo que Tienes que hacer Que mañana Toca madrugón Qué divertido Con lo bonito Que sería Ser millonario ¿Dónde está La nave? Que no la veo ¿Se ha dicho Que esto es Un verdadero coñazo? Porque si no lo he dicho Ya lo digo ¿Y los controles Son toscos? Joder Llevo aquí bots Vale A ver ¿Cuántos más Me quedan? Parece que podemos Reparar la nave Con la nanotech Que sueltan Esos platillos Blarg ¿Eso es qué? ¿Esos platillos qué? Pero tío Que me estás hablando En un idioma Que no te estoy entendiendo ¿Pero qué me estás contando? Ay Dios mío ¿Eh? Fielos Tenemos que reparar La nave A tomar Por culo Te digo yo La he liado Ay no me jodas Tengo que volverme A cargar A este bicho Este Ah que putada No me jodas Tío Pero por qué ¿Por qué me ponéis En un aprieto Tan apretado? Alá Me los llevo A todos de fiesta Podemos coger Alguno más Hagamos otra pasada ¡Ya! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Ah que sí! Ha sido fantástico ¡Ja ja! ¡Pura chiripa! ¡Probemos de nuevo! Tenemos energía Para coger unos pocos más Si quieres hacer otra pasada A ver ¿Dónde hay más? ¡Activa el más potenciador! Aquí hay más ¿No? ¡Joder! Pues sí que llevo unos cuantos ¿Eh? A ver Es que me raya muchísimo Los controles De esto ¡Bots a las seis en punto! ¡Vamos a esa nave de guerra! ¡Hay energía para coger más bots de guerra! ¡Uh! ¡Qué mal voy de vida! ¡Tranqui! ¡Tranqui! Algunos platillos Tienen nanotech Disparales Si hay que reparar tu nave ¡Suéltalos! ¡Ayonara, babies! ¡Sí! Creo que esa nave de guerra Ha sufrido daños graves ¡Sí! ¡Bastará con uno más! La nave está dañada Conseguiremos nanotech Si atacamos a los platillos más pequeños ¡Le di! ¿Pero por qué esto va tan mal, macho? ¡Pero te! ¡Tu nave está dañada! ¡Dispara los platillos para conseguir nanotech! Pero no estoy disparando a eso La nave es reparada ¿Ah? La nave es reparada La nave es reparada Vale, perfecto ¡Joder! ¡Qué rayada, chaval! Esta misión ¿Ya? ¡Bien! ¡Por fin! ¡Madre mía! Se me estaba trabando Esta... Esta parte se me estaba trabando muchísimo Vale Sistemas operativos Pero hay que volver al salón de los héroes Eh, Ranchet ¿Dónde te metes? Tu entrenamiento empieza en unos minutos Perdona, Brax Plank y yo nos topamos con... Eh... Problemas de naves Parece que aún quedan algunos flarks en la ciudad Nos los habremos saltado durante el barrido del perímetro Brax Miren el salón de los héroes Y asegúrate de que no hayan entrado Recibido Mientras tanto No lejos de tu posición Hay un amigo que puede echarte una mano Se llama Al Quería presentártelo después del entrenamiento Pero ahora está en buen momento como cualquier otro ¿Qué es eso? Búscalo y midele que mejore a Clank Si sabe que es para los Rangers Lo hace gratis Vale, a ver Señor Zulón ¿Esto qué es? Está muy bien Está programado para los Rangers Operadoras en el campo de batalla ¿En serio? 8.000 ¿Y cuántos tengo? 18.000 Venga, voy a comprar este arma Vale Mejorar más A ver ¿Puedo mejorar algo? Vamos a ver Voy a mirar Perfecto Vale Vale Vale, ya no puedo más Ok Vale Qué bueno Qué chulo Vale Por aquí no hay nada ¿No? No Vale O sea que el robotito este Me va siguiendo ¿Vale? Y me va a ayudar Vale Ok Ah, pues Cojonudo Vamos ya Toma la fiesta Se ponen a bailar Me parto la caja Hostia Que me cargo las Las macetitas Hola Como me gusta cargarme chiringuitos Señores Madre mía Qué afición tengo Por cargarme todo Esto es una cosa fantástica Vale, a ver Que ahí creo que se viene fiesta Oye, ¿y el robotito ya no está o qué? Vamos ya, chaval Hostia Qué bueno Me voy a montar Mira, mira, mira Se ponen a bailar Me parto otra vez Otra vez Mira Vamos ya Qué ritmo Hostia Qué bueno Mira, mira, mira Vamos Pongo una copa La verdad es que Me está gustando O sea, está chulo La verdad Tiene unos puntos muy graciosos Con lo de bailar y tal Me va a matar Me va a matar Me va a matar He ido muy de chetada Por la vida La verdad es que me está gustando La verdad Está gracioso Tiene unos puntos buenos Hombre, hay algunas partes Como por ejemplo Lo del tema de Lo del tema de este Ahora Lo de las naves y tal Eso me resulta un poco más coñazo Sinceramente Se acabó el baile Pero sí Está chulo el juego A ver Evidentemente Es un juego ya Que A ver No es de mis favoritos Pero bueno Sí está guay Se deja jugar La verdad Está chulo Es un juego Pues el típico juego De Pues eso De plataformeo Y tal Está guay A mí lo que me mola Es que puedes ponerte a bailar Bueno Otra navecita de esas Toca pelotas Tú este La has jugado Sin munición Pues llamala Ya ves tú Qué problema Ya ves tú Qué problema Cuántos perretes Coge el hueso Coge el hueso Perrete Vamos a ver A ver Qué me pongo Voy a poner bot No Pero porque no me deja Vale Ahí estamos Vale Por aquí No Va a ser El ostión Va a ser Maravilloso Va a ser que no Pasa que no me voy a tirar A lo loco Porque Me gusta El riesgo Pero no tanto Paraíso empollón Perdón What the fuck Quiero el alto espacial Hasta la edición Mega ultra limitada De intransigencia La caída de Blar Esa lleva Contenido exclusivo Si la reservas En Gadgetron Apuesto a que sois Aquellos de los que Me habló Cora Los que necesitan Una Ellie mejora nueva Tú serás Granal Es un placer Soy Clank Este es Ratchet Bueno Cualquier amigo de Cora Es amigo mío Ella y yo Tenemos una especie Que bueno Que si sí Que si no Que no lo tienen Muy claro Vamos Que están ahí Es un tira y afloja Salseo Salseo Pues cojonudo Puedo ver Que tienes aquí dentro Toma 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 Y ahora Vasca De que te gusta Dilo De que te gusta Que te Que te veis Con el martillo Váratela Bueno venga Vamos a seguir Anda Que a mí se me va la pinza A ver Señor Zucún Señor Zurullo A ver Que habilidades tienes A ver Oh Poco Goludo Vale Y Vale Pues ya está Ya lo sé Chato Ya lo sé No hace falta que me lo digas Y sé que son cojonudos Oh Qué bueno Y ahora qué Y ahora me dan por saco Vale 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 pero Y por qué no me dejas No entiendo No se supone que Se supone A ver Vamos a ver En teoría Esto es de coña ¿No? No me dejas subir Ok No entiendo nada Pero por qué no me dejas subir Pero qué hay que hacer No entiendo nada No Aquí no te deja hacer nada A ver ¿Qué hay que hacer Chato? Hola Eh Tío ¿Por qué no puedo subir? ¿Me lo puedes explicar? De todas Todas tengo que ir por aquí Sí No me queda más remedio Pero es que no lo entiendo Se supone que me debería Dejar de subir Y no me deja subir Digo Voy a probar a ver Si se agarra ahí Pero va a ser que no Vale ¿Os queréis creer Que no lo entiendo? O sea Perfectamente Tendría que dejarme No O sea Esto es de coña ¿No? O sea Antes sí me ha subido Y ahora ya no Esto es de coña Os lo digo de verdad Esto es de coña Esto es de verdaderamente coña Vale Pues nada Pues perfecto No le sale de los cataplines Al subir ¿Ahora? Ah Ahora ¿Pero qué haces? Si ahí tengo cajas Para romper Tío Vale Digo Es que me parecía Súper raro Que no me dejara subir Vale A ver Vale Ah vale Tengo que ir al otro lado Vale 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 Entiendo Entiendo A ver A ver Mira 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 Como bailan No estamos lejos de la estación de tren Hostia, que bueno, me encanta como se ponen a bailar, es que son brutales. Son buenísimos. Eh... Ya me he duchado, bien. Ahora hasta el próximo eclipse lunar que caiga el jueves, joder. Pues creo que hasta que caiga me parece a mí que va a pasar un poquito de tiempo, eh. Pero bueno, no pasa nada, no hay desodorante o colonia que tape el olor, tranquilo. Todo puede solucionarse en esta vida, hay cosas peores, hazme caso. Nada, un poquito de desodorante, uno que huela un poco a patchouli y tal, que tape un poco el olor y listo, ya está. Y solucionado. No pasa nada, está todo controlado. O sea más, lo bueno de no ducharse es que te ahorras agua, jabón y encima tiempo. Hay que mirarlo todo por su lado positivo, claro. Inclusive también lo bueno que tiene que también te ahorras en poner lavadoras, claro. Yo le veo futuro, la verdad. Claro, exactamente, si hay que verlo todo por su lado positivo, la gente es que no lo entiende. Lo que mola es oler a patchouli y ya está, claro. Además, dicen que no es bueno usar tanto jabón y tal, ¿no? Porque te quitan el pH del cuerpo. Pues ya está, es la única manera de que tu cuerpo siga con su pH neutro sin dañarte, ¿eh? Claro. Lógico. También lo bueno que tiene que cuando montes en transporte público y levantes el alerón, ¿sabes? Vas a poder ir solo en el asiento porque nadie se te va a arrimar. Si luego todos son ventajas, de verdad que sí. La gente sigue sin entenderlo. Con lo bonito que te huela el alerón. Claro. Yo le veo futuro, ¿eh? En esa situación, te lo digo. Claro, exactamente. Regirás tu propio planeta, ¿sabes? Y así lo bueno, pues eso, que... Que tendrás una capa protectora maravillosa que hará que nunca pierdas tu pH neutro, lógicamente. Y ya no solamente eso, sino que... Y la cantidad de dinero que te vas a ahorrar con el tiempo. Y la ropa cuando esté ya para lavar, tú no la echas a lavar. Tú le das vueltas y se y vueltas y ya está. Y ya hasta que se hagan... O sea, tú la pongas ya, que se ponga hasta de pie y todo. Claro. Y ya si algún día quieres poner un cuadro en tu casa, tiras la camiseta o lo que sea y haces un agujero. Porque como será de cartón-piedra, ¿sabes? Claro, si es que son todo ventajas. De verdad que sí. Si es que la gente sigue sin entenderlo. Yo no entiendo por qué... Esa ansia de querer ducharse todos los santos días. De verdad. Si es que... Como semos. Además, míralo por el lado. Bueno, antiguamente no se duchaban todos los días. Claro. Y lo bueno es que no se desarrimaba ni Dios. Pero bueno, no pasa nada. Hostia, qué bueno. Si no fueran por estos momentos... Qué aburrida sería la vida, ¿eh? Esa y la que... Y luego pasamos en el cuarto de baño. Definitivamente. Leyendo las instrucciones del champú. Vale. Este tiene pinta de que tiene ganas de fiesta, ¿no? La que te va a dar esta. Sí. Tenía ganas de fiesta. Definitivamente. A ver, siguiente. Que pase por recepción. No pasa nada. No te preocupes. Está todo solucionado. ¿Ya está? Yes. Vale, y ahora tengo que engancharme ahí, ¿no? Sin pegarme en la ostión del siglo. Si puede ser. Vale, perfecto. ¡Ay, los perretes! ¡Qué monos! ¡Qué majos son, eh! Son súper majos. ¡Uy! Has volado, ¿verdad? Y te ha dolido, ¿verdad? No pasa nada. ¿Y esta figura tan chula? Mola. Yo conquistaré el planeta. Yo soy Thor. Vale, a ver. Me voy a cambiar el disparo a este. Adiós. ¡Uh! No, yo creo que no. Yo creo que se lo compré los chinos. ¿Cómo me gusta, sinceramente, cargarme el chiringuito, eh? ¡Hostia, pedazo de P, chaval! ¡Oh! ¡Cómo mola! Para transportar peces asesinos. ¡Hostia! ¡Ey, qué guapo! Yo quiero una mascota así. ¿Que no? Que sí, que sí, que sí, que sí. Que me flipa. Yo soy Thor. Tortilla con cebolla. Oh, qué rica la tortilla con cebolla, por Dios. Forever, eh. Forever la tortilla con cebolla. Sin cebolla es que me parece insulsa, de verdad que sí. ¿Eso qué es? A mí, bueno, es que a mí la cebolla me gusta mucho. Para cocinar y eso, le da mucho sabor. Vamos, hombre, que te pone muy nervioso. Uf, es que la cebolla es el condimento más rico que puede existir y que más sabor le da a las comidas. O sea, a mí las personas que dicen, uf, es que la tortilla, digo, la tortilla sin cebolla, por Dios. O sea, eso es sacrilegio, te lo digo. Madre mía. Hay que esté jugosita con sus trocitos de cebolla. O sea, eso es... Por Dios. Mierda. Mierda, 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 mierda. Eh, a ver, ¿qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? No. Necesito al bot. Vale. Y el ajo, el ajo solo verde, pero en la carne es la misma imagen de algún dios. Yo el ajo, si es verdad que lo uso bastante, sobre todo para cuando hago comidas así de... Pues, como digo yo, de cuchara, ¿vale? O sea, o por ejemplo, si voy a hacer carne o algo de pescado y tal, si un diente de ajo sí me gusta echarle. Pero para darle sabor. Hombre, comérmelo no me lo como, ¿vale? Pero sí me gusta... Sí me gusta darle sabor a las comidas, porque si no luego sabe como a insulso. Y si no es el diente de ajo completo, por lo menos que sea en polvo, ¿sabes? A ver, que aquí me está viniendo la fiesta padre. No, no llego, no llego, no llego, no llego. No llego. Bombas, bombas. Bombas, bombas. Yo sal, ajo, pimienta y cebolla todo. Yo la pimienta me gusta mucho, la pimienta negra. De hecho la uso, os vais a reír, pero la uso sobre todo cuando hago comidas que tengan salsita. Porque le da como mucho sabor. Además me gusta un poco ese sabor picantillo que le da la pimienta negra. Pero la cebolla, sí, sí, yo la cebolla la uso prácticamente en casi todas las comidas. Porque me gusta, de hecho. Para hacer sofrito, para hacer tortilla, para cuando hago filetes. Cuando hago, por ejemplo, las patatas panaderas también. El ajo también, lo suelo usar, pero suelo usar más dientes de ajo. Que el ajo en polvo. No, 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 no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que este juego, cuando sale una cinemática, ¿vale? Vosotros no lo podéis ver porque como que te lo vetan. No sé por qué, no tengo ni idea. Por eso lo corto, ¿sabes? Porque es que al final, pues hombre, es un poco incómodo. Que si la cinemática dura cinco minutos pongamos, que lo veáis en negro. No me parece adecuado. Entonces por eso lo corto. Tampoco te pierdes mucha información, ¿eh? Si este juego tampoco es que sea un juego que digas, uuuh, tiene un lore maravilloso, ¿sabes? Pero bueno, pues me han propuesto un reto. Me han propuesto un reto antes y tengo que cumplirlo y no vale un no por respuesta porque si no sería una gallina. Y yo no soy una gallina. Más que nada porque no suelo poner huevo y esas cosas. Cuando termine este o elkena, cualquiera de los dos, me da igual. El reto es que me tengo que pasar desde un principio hasta el final el Goof of War. ¿Por qué? Porque no lo he terminado en su momento, ¿vale? Y el reto que me han puesto es que tengo que terminarlo, ¿sí? ¿O sí? ¿Sí o sí? No hay más. Entonces no me puedo rajar. Tengo que hacerlo de todas, todas. Con lo cual pues tengo que cumplir ese reto porque si no... Pues eso. A cien por cien. Con todo. Sí. A cien por cien tengo que cumplirlo. Así que cualquiera de los dos del que termine antes me dará espacio y lugar para jugar al Goof of War. Porque es un juegazo. El problema es que lo dejé aparcado, ¿vale? Entonces me da rabia porque los anteriores, o sea, si los primeros Goof of War quedan más pasilleros porque este es un poquito como más mundo abierto, por así decirlo, ¿vale? Me los pasé. Inclusive el de la PSP que sacaron hace ya tiempo. No sé si lo recordáis. Y el caso es que tengo que... Tengo que cumplirlo. O sea, el reto tengo que cumplirlo. No puedo quedar como una gallina. Así que pues eso. Me la han propuesto antes. Tengo que hacerlo, sí o sí. Es que de verdad no puede ser. Me meto unos merengenales yo solita. Dios, ¿cuántas horas pueden ser para completar el cien por cien con todos los coleccionarios y demás? Pues mira, te digo, yo lo estuve jugando y me llevó unas cuantas horas, ¿eh? O sea, es un juego larguito porque además tener en cuenta que no es un juego pasillero como los anteriores. Es decir, aquí tienes que investigar más, luego el tema de los coleccionables y tal, con lo cual te lleva más tiempo. Evidentemente, a ver, no es un juego que eches mil horas. No, eso es exagerado. Pero... No sé cuántas horas llevaré, pero lleva unas cuantas, ¿eh? Hostia, yo estoy quemando al NPC. Ups, sorry. Aquí yo quiero quemar a Toki, que macho. Así que pues nada, pues tengo que conseguirlo. Hombre, el juego en sí es muy bonito. O sea, está muy bien diseñado. Y se ve espectacular. La banda sonora está muy bien. Pero es un juego un poco largo. Porque, claro, acostumbrados los otros que eran más cortitos, pues evidentemente al final este pues se alarga. Pero es que, claro, a ver, también os digo una cosa. No lo puedo comparar, por ejemplo, con un Assassin's Creed. Que los Assassin's Creed de ahora son hiper largos. O sea, es que ahí sí que le echas horas y horas y horas. Entonces al final dices, bueno, pues, pues bueno. ¿Que le echo 40 horas al juego? Pues venga, pues 40. Al final, sí, es larguito, pero es una manera también de pasarme el juego. Porque es que si no, no me lo termino nunca. Y me da rabia porque tengo un montón de juegos que los tengo pendientes de pasarme. Y al final, pues me toca los pinreles, ¿no? Porque digo, joder, me gasto el dinero y luego nunca los termino. Menos los de PC. Los de PC intento que sean de la Jack Sparrow. Y me habéis entendido perfectamente. Porque yo ya he dicho que los exclusivos que sacan luego al final van a ser también para PC. Entonces me parece una suma tontería gastarme el dinero en un juego que luego lo tienes para PC. A no ser que sea un juego como, por ejemplo, el Elden Ring. Que ese sí o sí lo quiero tener en físico. Porque yo soy, ¿cómo se dice? Soy una enamoradiza de los Souls. Entonces, claro, son juegos que quiero tenerlos en físico, ¿no? Pero si no, ya os digo yo que para PC y de la Jack Sparrow. Y de Nintendo, pues hombre, Nintendo es un poquito más pejotera. Porque como Nintendo, los juegos que tienes son exclusivos solamente de Nintendo. Como los Mario, por ejemplo. Pues no te queda otra. Entonces, pues bueno. Porque, por ejemplo, el Monster Hunter. El Monster Hunter en el Rise está para PC. Entonces al final dices, pues mira, no me compensa, ¿sabes? Tenerlo para la Switch. El Animal Crossing, pues hombre, no te queda más remedio que tenerlo para la Switch, ¿no? Pero bueno, si puedes tenerlo de la Jack Sparrow, mejor que mejor. Porque es que además es que, hostias, parece una tontería. Pero los juegos de la Nintendo, de la Switch, no son muy baratos, que se digan. Porque, hostias, los Mario de 60, 50, si pillas alguna oferta, no te bajan. Y al final dices, joder, es que te valen una pasta. Es que te valen casi como los de la Play. Y estamos hablando de una consola portátil. Que tampoco estamos hablando de una consola que sea de la NES Gen, que sea la re hostia. Porque sí, hablaban de la próxima Switch que van a sacar con pantalla de OLED y todo el rollo ese. Pero sigue siendo una consola portátil, señores. Es que pagar 60 euros por un juego de la Switch me parece un poco robo. Sinceramente, desde mi punto de vista. Que también me he comprado un juego que me ha costado eso. Pero, bueno, uno, dos como mucho. Pero yo de estar de continuo, no. No, aparte que es que luego no lo valen. Porque, al final, la calidad gráfica que se ve en una consola portátil no te la va a dar, por ejemplo, una consola de sobremesa o un ordenador. Evidentemente, no lo puedes comparar. Y es que, además, el problema está que la Switch te soporta 30 FPS. No te soporta 60. Y si te soporta 60, la consola se sobrecalienta de una manera brutal. De hecho, el Witcher lo sacaron para la Switch y yo dije, esa consola va a explotar con el Witcher. O sea, literalmente va a explotar con el Witcher. Porque, por mucho que bajes la calidad gráfica para una consola portátil, pero sigue pidiendo mucho requisito. Entonces, al final, las terminas quemando. Y, hombre, es una pena. Porque no es una consola que te valga 100 euros. Estamos hablando de una consola que te vale 300 y pico euros. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Entonces, al final, dices, pues, intento cogerme los exclusivos muy, muy, muy poquitos y que sepa que me gustan mucho. Si no, yo procuro no comprarme juegos así cada dos por tres. Porque es que, al final, dices, es que los tienes muertos en una estantería, muertos del asco, que me pasa. Porque es que, además, tengo unos cuantos juegos que ni me los he acabado, ni los he tocado muchos de ellos. Y, al final, dices, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, los que tengo pendientes de jugar también son los Bioshock. Que me cogí una colección que venían los tres y ahí lo tengo muerto del asco, en una estantería cogiendo polvo. O sea, que es ese problema. Que muchas veces el ansia de querer tener y luego, al final, las horas no te dan. Pero, alguna vez, pues, me pondré a ello. Cuando pueda, cuando tenga tiempo. Si me toca una primitiva, pues, me podré dedicar a ello. Pues, el uno y el tres juegazos. Ya, si, además... Si, además, es que... O sea, que van cambiando. Vale, perfecto. Ok. Yo los Bioshock no los he jugado nunca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que salió una oferta de que venía en la colección de los tres, ¿vale? Entonces, dije, bueno, pues, oye, pues, ni tan mal, ¿no? Pues, además, me salió baratito. O sea, no me salió muy caro y tal. Y dije, bueno, venga, pues, me lo voy a pillar. Digo, ya sí lo juego. Además, son shooter y son en primera persona que a mí me gustan. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, ahí lo tengo. Guardadito en una estantería. Y que algún año me pondré a jugarlo. Y me da rabia porque digo, coño, ¿sabes? Habla muy bien de esos juegos que alguna vez, de hecho... De hecho, creo que Streep sí estuvo jugando algún Bioshock. ¿Puede ser, Streep? ¿En algún directo tuyo me suena? ¿Que estuviste jugando alguno? ¿Puede ser? ¿Hace ya tiempo? Vale, si veo qué tal, me caigo. O hablo... Por hablar. Es que yo sé que vi... Sí, me pasó... Claro, es que me suena de que... De que estuviste jugando al Bioshock y tal. Me suena. Pero hace ya tiempo. Y sus DLCs... No, 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 no. Entonces, me llamaron la atención porque son juegos que a mí me gustan. Porque los U... Mierda. Los Uters me gustan. Pero claro, al final es eso. A comienzo... Es que me sonaba de que los tuviste jugando, de que te los había visto y tal. No sabía cuál Bioshock estabas jugando, pero estaba muy chulo, se veía muy bien. Además, es como una época de los años como 50, ¿no? Más o menos podría decirse, ¿no? Pero también mezclado con temas futurísticos. O sea, es como una mezcla entre el pasado y el futuro. Está guay, me gusta la temática. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, bueno, digo, pues lo tengo ahí pendiente de jugar, pero algún año lo acabaré. Pero tengo que cumplir... ¡Me cago en la leche! ¡Estoy gilipollas! Pero tengo que cumplir mi promesa. Y yo cuando me ponen un reto, sí o sí lo tengo que cumplir. No me vale un no por respuesta. Y el 3 salgo tipo los 70 más o menos. Sí, el 3 quizás es... Se podría decir que es... Más época moderna, ¿no? Más actual, por así decirlo, ¿no? Por lo que he podido ver. A ver si esta vez no me caigo, con un poquito de suerte. Y mis neuronas funcionan al 100%. Vale, perfecto. Hasta aquí bien. Pero a mí me gusta eso de que se combine el pasado con el futuro. Me mola. O sea, me gusta esa temática. Porque al fin y al cabo le dan un toque diferente a lo que es un propio juego, ¿no? O sea, no es el clásico juego de futuro y ya está. Vale. A mí el que me rayó muchísimo fue el del limbo. Ese juego me dejó un poco loquísima. Que de hecho yo lo estuve también intentando jugarlo, pero al final no me convenció. No me convenció. Era como... Uff. No. Lo intenté, pero no fue de mi santo de devoción. Es que lo veía... A ver. Raro. Bueno, como tal raro, no. Quizás un poco... Creepy. Bueno, tampoco es la palabra adecuada. Es que no sabría cómo explicártelo. No sé. No me terminaba de llamar. Que no estoy diciendo que sea mal juego, ¿eh? Ojo, que... Los indies también son buenos. Y hay algunos indies que son flipantes. Pero ese en concreto... Meh. Meh. A mí lo de cuando te pones al revés. Que vas andando por el techo y tal. Y lo del ascensor me resultó un poco raro, la verdad. Pues tengo un descargado que es también raro de narices. Cuando me acabe el subpar y el Devil Weising lo jugaré. ¿Cuál es? ¿O cómo se llama? Si se puede saber. El Devil Weising es un juego muy bueno. A mí me gustó. De hecho. Es un poco raro el Devil Weising porque... Tiene cosas un poco incomprensibles y enemigos un poco raros. Sinceramente. Pero... Pero... Pero está chulo. Lo que pasa que... El Devil Weising... Lo suyo es que te juegues primero al 2 y luego al 1. ¿Vale? Porque en cuestión de cronología del juego... Primero va al 2 y luego va al 1. ¿Vale? El Devil Weising le tiene unos giros que ni la nascar. Sí, sí, sí. O sea, vas a flipar. Yo no sé por dónde andarás. ¿Vale? Bueno, yo ya me lo he pasado. No sé por dónde andarás del juego. Pero según vayas adentrándote más en la historia y tal, vas a flipar. Y juégate la DLC del 1. Te lo recomiendo al 100%. Para que entiendas parte de la historia. ¿Vale? Y luego había... Luego sacaron una DLC que esa no me la jugué. Que salía la policía, la chica. La morena. La recuerdas, ¿no? Pues luego sacaron como una historia de esa chica, ¿no? Que te contaba un poco su historia y tal. Y es que esa DLC no la jugué. Kidman, sí. La policía, sí. Pues te lo recomiendo. Que juegues a la DLC. De verdad. Para que entiendas un poco más del contenido. Sí, lo que pasa es que había dos strips. Había dos DLCs. Una de él. Y otra de ella aparte. Sí, correcto, sí. Pero el 2 te vas a quedar loquísimo si lo juegas. Te vas a quedar más loco que el 1. O sea, vas a decir, ¿cómo? Sí, sí, sí. Yo flipé. Yo cuando jugué al 2 dije, ¿en serio? De hecho, el 2 yo creo que no lo streameé en directo. ¡Bien! Encontré el tornillo que me faltaba en la cabeza. ¡Yujú! He visto que la chica tiene o tres DLCs y luego otro que va sobre un boxead para salvar a su hija. Es que yo no lo he jugado. No te puedo decir. No te puedo decir, Streep. Yo te digo que jugué la DLC, la que salía él, el policía, ¿vale? Pero no te puedo hacer más spoiler. Me niego. No, no voy a hacer más spoiler. Tú juégatelo. Y luego me dirás. A ver qué te ha parecido. Y juégate el 2. De verdad. Hazme caso. Que no lo digo por decir. Porque ahí vas a comprender muchas cosas. Y el Aulas, el Aulas no sé si lo jugarás alguna vez, pero el Aulas es una rayada también que lo flipas. Que de hecho, además lo estuve jugando aquí al 1 y al 2 aquí en el canal. O sea, yo creo que el Aulas lo hizo algún demente o algo. Porque es que el 2 me dejó loquísima más que el 1. Porque el 1, yo flipé. O sea, flipé. Y el Aulas me pasa a los tres juegos, me encantan. Sí, sí, pero que también es un poco raro, ¿sabes? Porque es como, ¿what? Y cuando estás allí en el pueblo, que secuestran a la mujer, que de repente se queda embarazada. O sea, es como, ¿what the fuck? Y luego que encima cogían a la gente y les hacían crueldades. En plan de como si fuera esto la época medieval. En las salas de torturas, ¿sabes? Y el que está muy bien, que además ese lo jugué aquí, era el del pintor. La casa del pintor loco. No sé si lo recordaréis. Ese juego estaba guay. El 2, meh, ya no me gustó mucho. Pero el 1 estaba guay. Que te metes en la casa del pintor y tal. Que es en primera persona. Ese estaba guay. Con las dos sectas enfrentadas y la maldita bruja. Esa que no para ir diciendo versículos de su Biblia. Que como te pille, te deja. O sea, ya, es que la vieja esa me ponía un poco nerviosa. Pero bueno, el IESOFEAR, ese, ese. Ese está muy bien. Y ese lo recomiendo. Porque además, yo fíjate, no la había jugado y no me llamaba la atención. Ni siquiera la portada. O sea, era como, meh, meh. Y yo me pensaba que era un bodrio de juego, sinceramente. Pero dije, bueno, venga, vale. Voy a dar una oportunidad. Lo voy a jugar. A ver qué tal está. Digo, y si no me gusta, pues lo dejo y listo, ¿no? Y hostia, me gustó, ¿eh? Me gustó. Excepto lo del pool ese de... De lo de las sombras, que ahí me volvía loca. Que es que yo no soy de pooles. Yo es que a mí los pooles se me dan muy mal, sinceramente. Me atoran bastante. Pero estaba guay el juego en sí. Estaba guay. Y el 2 a mí no me gustó. Ahí en el barco, no. Ese sí que no me llamó para nada la atención. Pero el 1 sí, el 1. Yo lo recomiendo que lo juguéis. Si os gustan los juegos de miedo y tal, el 1 está guay. Por aquí, por aquí. ¿Dónde es por aquí, chato? Sí, el 2 es que, además, era ahí en el barco. Y, sinceramente, a mí la historia me parecía muy floja, ¿no? Porque, claro, después de haber jugado el 1 en el que te metes en la casa del pintor, que estaba grilladísimo de la vida, que, encima, también había maltratado a la mujer y, bueno, bueno, en fin. Ya sabéis cómo son ese tipo de historias, ¿no? Que no quiero spoilear mucho. Si sobrevives, es importante, ¿eh? Podrás utilizarlo como desees. ¿Qué misión secreta es esa? La llamo Operación Estrella Fugada. ¡Qué bueno! Vale, salta otra cinemática. Perfecto. Vale, pues, hablando de juegos así como de miedo y tal, ¿vale? De suspense, horror, survival horror, o como queráis llamarlo. Porque, realmente, por ejemplo, la mayoría son survival horror, ¿no? Que a mí es que no me dan miedo, sinceramente, porque es que para conseguir que un juego me dé miedo, miedo, o sea, en plan de me hago cacota encima, es complicado. O sea, porque al final la mayoría de esos juegos se basan en los scrims y poco más. Tensión, puede haber tensión, puede haber tensión, pero de miedo decir, oye, lo estoy pasando fatal, tengo que parar porque no puedo, no. De hecho, el único que quizás a lo mejor me puso bastante muy en tensión fue el Resident Evil 7 con las gafas VR, porque, evidentemente, no es lo mismo jugar un juego de esos desde fuera a desde dentro. No tiene nada que ver, evidentemente, ¿no? Estás mucho más inmersivo porque tú estás dentro de la historia del juego, ¿no? O sea, es como que parece que estás viviéndolo todo. O sea, y donde miraras eran 360 grados, veías absolutamente cualquier cosa. Era flipante. Yo os lo recomiendo que alguna vez lo probéis, ¿vale? Bueno, pues, en octubre, como es lo de Halloween, pues quiero hacer una sección especial de días de terror, o sea, días de juego de miedo. Si me vais diciendo juegos de miedo a los que jugar, estaría guay porque así voy haciendo una recopilación. Porque, claro, a ver, puedo repetir juegos, pero me da un poco de pereza porque como ya me lo sé y ya me los he pasado, ya no me pillan de nuevo. Es decir, ah, es que esto ya no sé cómo tengo que hacerlo ni nada por el estilo. Entonces, tengo que ver a ver qué juegos de miedo hay que podría meterme de lleno en ellos y que sean nuevos. Que no los haya jugado en su debido momento. Ya a mí el único que solo podía jugar unos 30 minutos al día porque pensaba mucho era en la ULAS 1 hablando de ellos. A mí en la ULAS no. La verdad es que yo cuando lo jugué me resultaba curioso porque, claro, como estás ahí en el psiquiátrico y tal, ¿sabes? No, es que a mí no me, no sé, no me producía malestar. Era curioso, la verdad. Pero tengo que hacer una recopilación. Si me recomendáis juegos de miedo, puedo hacer una recopilación e irlos jugando, ¿vale? No todo el mes, porque a lo mejor todo el mes no puede llegar a ser un poco tedioso, pero sí a partir de, yo qué sé, a partir del día 15 en adelante. Si quieres uno curioso para jugar, si no lo has jugado, es el Bendy the Ink Machine. Bendy the Ink Machine. Se me suena el título. Bendy, ¿Bendy no es el muñeco ese que es como de los años 30 o algo así? ¿Que es como en blanco y negro o me estoy equivocando? ¿Que te van persiguiendo unos cerdos, puede ser? Vale, ya sé cuál es. Ese no lo he jugado, ¿ves? Vale, pues ese sería uno de ellos, pero lo hay para PC, sí, para PC, sí, claro. No, en blanco y negro no. ¿No era en blanco y negro? Ah, no, el blanco y negro era el otro. Vale, el limbo. Sí, es que lo estaba confundiendo, sorry. Pero aquí te perseguía, era como yo. Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Que te iban persiguiendo como unos cerdos o algo así, ¿puede ser? Por lo que más o menos quiero recordar, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Es que tengo ganas de jugar a juegos de miedo. Lo siento, no recuerdo tanto. Vale, no pasa nada. Pero yo creo recordar que salían algo de cerdos o algo de eso que te iban saliendo, cosas de esas. Pero es posible, no pasa nada. Vale, pues, a ver. Es que el Evil Wai Fin ya me he pasado los dos, el uno y el dos. El Aulas también lo estuve jugando. El Visage también lo estuve jugando. Los Resident Evil también me los he jugado. A ver, ¿cuál más puedo jugar? Es que estoy haciendo un Remember, ¿vale? Así de miedo y tal. Hombre, puedo meter algo de zombies, alguna temática de zombies y tal. Pero es que al final los zombies... Bueno, para encontrar así uno de miedo de zombies... Pocos, la verdad. Es que así... El Man of the Mela... Ese ya también lo jugó. ¡Ah, por cierto! ¡Ay, ahora qué hablas de ese! Ahora en octubre va a salir la tercera parte. De As... No sé qué. De Ases o algo así. O de As o algo de eso. Que es de una chica que se mete en una especie como de cueva y tal. Pues es la tercera parte que van a sacar ahora en octubre. Ya está. Pues mira ese, justo. Mira, ese es uno de ellos. Es que no recuerdo bien el título. De As no sé qué. Espérate. Lo voy a buscar en internet. Un segundo. Es que el de Man of the Mela me lo he jugado. Algún Fear que no es... Muy de miedo pero tenía sus sustillos. No los he jugado tampoco. Pues mira. Eso está guay. Ese está guay. Ese me lo apunto. Ases. No, Ases. Es que no me acuerdo. Ases o de Ases o algo así. ¿Puede ser? A ver. Ah, mira. House of Ases. Vale. Esta es la tercera parte. Se llama así. House. House of Ases. Vale. Esta es la tercera parte, ¿vale? De los juegos estos que... Digamos que es como una trilogía, ¿vale? Pues esa es la tercera parte. Y está guay. La verdad es que he estado viendo el trailer y tal y no tiene mala pinta. Ese sí o sí lo voy a jugar porque además ese sale en octubre. O sea, va a salir ahora ya dentro de poquito. Con lo cual... Ese, mira. Ese me lo voy a apuntar, ¿vale? El otro, el Fear. Pues mira, jugaré algún Fear. El que tú me has dicho, el Bendy. También lo jugaré. El Bendy de Ink. Vale. Y así alguno más. Así algún Indy más. Así que sea de miedo que tenga buena pinta y tal. Que esté chulo. ¿Dónde vamos ahora? Aún hay partes de Nebula G34 que tenemos que investigar. Es que así que haga memoria. Ay, no me ha saltado el link. ¿Cómo se llama? ¿El Strip? Es que mi bot es muy nazi. Tengo que cambiar los parámetros del bot. ¿Cómo se llama? Vamos, Capitán Blanquillo. Estamos listos para comenzar la operación Estrella Fugaz. Es que yo lo que quiero es eso. Hacer un Remember, ¿vale? De juegos que... Que sean de... Que sean de eso, de miedo y tal. A ver... Sí, creo que este juego da... Da bastante miedo. Oh my God. Sí. A mí me acojona. Me acojona mucho. La verdad. Yo ese me lo apunto también. Le veo futuro a este juego de miedo. Vale. Ok. Pues... Pues, pues, pues. Y así alguno más... Que yo recuerde que tenga pendiente. No sé. Tendría que mirarlo. Pero bueno. Voy a hacer un... Voy a hacer un... Una recopilación. ¿Vale? De juegos y tal. Aparte de los que me has comentado. Y los voy a juntar. Y a partir del día 15 de octubre. Que yo creo que es buena fecha ya. Empezar a... A jugar a juegos de miedo y tal. De hecho, por ejemplo. También puedo jugar algún multiplayer. De juegos de miedo. Como por ejemplo el... El DVD. El de Add by Daylights. También. Pero bueno. Me quiero centrar un poco más en juegos single player. ¿Vale? Entonces nada. Hola chicos y chicas. Que... Me voy a marchar a cenar. Que estoy en época de crecimiento. A lo ancho. Pero estoy en época de crecimiento. Que... Como siempre os digo. Que ha sido un placer teneros por aquí. Que espero que lo hayáis pasado bien. Tengo la franquicia de... Fatal Frame. ¿What? O el Alan Wake. ¡Hostias! 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 ¡El Alan Wake! ¡Ey! Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡El Alan Wake! ¡Hostia! Y el Silent Hill. Lo que pasa que tengo que dar... Porque... A ver... Es que estoy pensando. A ver... Me bajé la colección... De los Silent Hill. ¿Vale? Pero necesito un emulador porque... Como tal... El emulador que tenía... Me daba fallos. No me leía el juego. ¿Vale? Me salía la pantalla todo el rato en negro. Tengo que ver a ver si encuentro otro emulador. Porque... Sí, pero tengo ganas de jugarlos otra vez. Es que a mí los Silent Hill me molan. Pero claro, no me voy a poner a jugar Silent Hill 1. Es que me parece el Silent Hill 1 un poco tosco, la verdad. Y... Le tengo, ¿eh? Y lo jugué. Lo que pasa que... Prefiero empezar por la historia del 2. ¿Vale? Sí, ya sé que es dura. Lo sé. De hecho... De todos los Silent Hill... Te vas a reír. Pero el que más me impactó... Fue el de Room. ¿Vale? No sé por qué. Pero ese juego me impactó muchísimo. El Antill... Eso es un coñazo. El Antill Down. Es que no me gusta el Antill Down. Me parece un bodrio. Aparte que es que... Te lo pasas en nada de tiempo. A ver, si queréis ver chicas guapas... Ahí salen, evidentemente. Pero... Es que no me convence. No me da miedo. Y además es que me pasé ya a tres finales... Y es como que... Y me acuerdo de todo, ¿eh? Sinceramente. Pero no, no voy a probar esos que me has dicho. Y a ver si consigo que me vaya a Silent Hill. Y si me va al Silent Hill... Lo voy a jugar al Silent Hill. Porque tengo ganas de Silent Hill. Me parecen juegazos, la verdad. Hay gente que no les gusta. Les incomoda mucho ese juego. No sé por qué, pero les incomoda. Quizás porque a lo mejor... Les pone muy en tensión. Pero a mí me gusta eso. La tensión. El estar ahí pendiente de qué va a pasar. En qué momento te vas a sorprender. Porque luego tienen historias... Que les llegan, ¿eh? O sea, cuanta más tensión te provoquen en un juego... Es porque la historia está más lograda. Y lo tengo comprobado. Pero bueno... Pues nada, chicos. Que no me quiero enrollar más. Que yo me pongo aquí a rajar... Como si no hubiera mañana de juegos. Y... Son las nueve y media. Y mañana me toca levantarme a las seis de la mañana. Y... Uf. Uf. Qué pereza. A ver si toca una buena primitiva. Por Dios. Y nada. Deciros que de verdad que sí. Muchísimas gracias por pasaros por el canal. De verdad que sí. No sé si tengo a alguien que le pueda hacer una pequeña... Voy a mirar, ¿vale? Porque lo voy a hacer desde el móvil. Porque estoy desde el móvil. Y no... Pues sí. Sí. Os voy a dejar con el señor Adri. Que está jugando al Guzoguar. Es el que me ha dicho lo del reto. Pero bueno. Os voy a dejar con él, ¿vale? A ver si se hace lo desde el... Uy, del ordenador. Desde el móvil. A ver. Mmm... Creo que es así. A ver. Es que ando yo un poco perdida haciéndolo desde el móvil. Porque normalmente lo suelo hacer desde el ordenador. Pero como estoy en plan perruna de la vida. Pues eso. A ver. Se escribe así. Perdonad que vaya un poco lenta, ¿vale? Pero es que... ¿Esto es un cero o es una O? Creo que es un cero. ¿Puede ser? Sí. Pues nada, chicos. Igual que descanséis también vosotros. Que lo he dicho. Que muchas gracias por haberos pasado por aquí. Y nos vemos mañana complicado. Y nos vemos mañana complicado. Pero a partir del martes estaré. Así que nada. A cuidarse, chicos. Y muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.